Gente de YouTube, ¿cómo andan, papá? ¿Por qué me ven así, totalmente hecho concha? Estoy hace tres días en extensible y me quedan todavía 21 horas. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Porque me compré una placa de video y no tengo con qué pagarla. Así que estamos laburando para ello. Acaba de salir un tema de la T y la M con eco y la verdad que no nos podemos dejar pasar. Y yo estoy todo con sueño. Entonces, vamos a ver si esto me levanta. ¡Y a la mierda! ¡Qué linda! ¿Por qué nunca me tocó una profecía? Esos punteos son... Algo que está teniendo la T y la M es que están teniendo un sonido muy particular de ellos. Una búsqueda muy particular. Y esos punteos son muy de la T y la M. ¡Qué linda! ¡Dile a M! ¡Eco! 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 Te mandamos cumbia, perra. ¡Mamito y loco por tenerte! ¡Mamito y loco por besarte! ¡Esperando volver a verte! ¡Para así poder confesarte que lo nuestro es aparte! ¡Ando ocupado en busca del money! ¡Por eso es que me busca la poli! ¡Logo de cual ya lo lleva en el hoodie! ¡Conmigo es que se vive la movie! ¡Mamacita si supieras que me superas! ¡Tu recuerdo me tiene prendiendo vela fumando ganando las penas! ¡Si supieras que de olvidarte no! ¡Ay me está agarrando un toque boludo! ¡Miren el cuello! ¡Lo tiene doblado amigo! ¡Me está matando! ¡Me está matando el cerebro! ¡Tiene el cuello! ¡Tu recuerdo me tiene prendiendo vela fumando ganando... ¡Acomodame el cuello papo que me está matando! ¡Alguno tiene el toque ese! ¡Me está matando el cuello! ¡Mamacita si supieras que me superas! ¡Tu recuerdo me tiene prendiendo vela fumando ganando las penas! ¡Si supieras que de olvidarte no hay manera! ¡Esto es la T y la M! ¡Y todavía tengo el video! ¡Que se mueran los feos! ¡De cuando me llevaba ese culito de trofeo! ¡De cuando nos grabamos! ¡De que horas la pasamos! ¡Es que no somos nada! ¡Pero siempre nos celamos! ¡Como Jacob y Vaz en la cama nos matamos! ¡Tírame el location cuando quieras nos encontramos! ¡Y al bobo de tu ex! ¡Y de que nos peleamos! ¡Dile lo que quiera! ¡Como quiera lo intentamos! ¡Mamacita si supiera que me supera! ¡Un recuerdo me tiene prendiendo vela fumando ganando las penas! ¡Si supiera! Me gusta, o sea, me gusta, suena muy bien. Puede ser bastante pegadizo. Yo lo que noto, boludo, es que todas las cumbias remixadas, todo lo que hicieron estas bandas, digamos, como que personajes, todo, que fueron, o sea, vienen ya desde años, ¿no? Vamos a decir, que los remixes empezaron ahora. O los remixes no, en realidad los cover, hechos de reggaetón a cumbia, pero esto se nota bastante bien que lo hace... Es un género que se formó a partir de eso. Estos locos hacen una especie de cumbia con un reggaetón mezclado y ahora sacan su propio tema de ese estilo. Cuando antes era lo que hacían era un reggaetón, pasarlo a cumbia y que queda ahí medio... Pero ahora salen directamente de ese género. Muy bueno, o sea, lo único que... Son medio repetitivas las letras, o sea... Pero suenan bien, no lo puedo decir que no, siempre la tela de M la viene rompiendo, o sea, tema que saca, tema que la pega, boludo. Hasta yo, el que tiene con el Homer, dije... Mirá, la verdad que no me... La parte del Homer no me encaja con tanto la tela de M, pero la rompieron, boludo. Y yo dije, la puta madre. Que de olvidarte no hay manera. Yo tengo en mi mente, mami, no puedo sacarte. Quiero llamarte pa' salir a buscarte. Pinto esta el cart y de la red me bloqueaste. Y todas las fotos que tenía borraste. Así que me voy pa'l baile. Pa' olvidarte. ¡Hala, mierda! Se picó el baile. ¿Qué hacen dos pibes en el baño? ¡Ah! ¿Qué hace la profe en el baño, hermano? Se comía la profe, loco. No le pintaba una. ¿Qué le pasaba, amigo? Me enseña el pibe. Me enseña la profe en el baño, me enseña la profe en el baño. Mami, estoy loco por besarte. Esperando volver a verte. Para poder confesarte, mi amor. Mamacita, si supiera que me supera. Sí, la va a romper este tema. Este tema la va a romper. Sí. Este tema la va a romper. 100%. Muy bueno. Como cumbia, perro. Sí. ¿Saben por qué la va a romper para mí? Primero porque suena muy bien. O sea, es escuchable por cualquier persona. Tiene dos o tres tribos muy pegadizos. Y tiene la parte de... A mí ya se me pegó. Y si supiera que tu hermana... Algo así, dice. El tema de... Este. Uf, amigo, es muy pegadizo este tribillo. Se viene un palo de la tela M con eco. Voy a ver. Se viene un palo. Saquen. Green. Tremendo. Muy bueno. La verdad, muy bueno.